Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Enlace de noticias obtuvo el video en el que se puede observar como dos sujetos ingresan hasta esta cadena de supermercado ubicada en el barrio Los Pinos y amenazan al empleado con un arma de fogueo para luego hurtarle el producido del día. Nuevamente el día de ayer sobre el mediodía dos sujetos ingresan a un establecimiento comercial, desenfundan un arma de fogueo, intimidan a los funcionarios de este establecimiento y hurtan una suma aproximadamente de 300 mil pesos. Justo cuando iban saliendo de este establecimiento la patrulla de vigilancia, la patrulla de nuestro cuadrante, estaba ingresando a pasarle revista en atención al análisis estadístico que realizamos desde la estación de policía Barranca Bermeja donde identificamos las horas críticas como la son en el mediodía, donde se evidencia un alza en la comisión de los hechos punibles. El capitán de la policía aseguró que uno de los dos detenidos portaba un brazalete de prisión domiciliaria. Cabe anotar que uno de estos sujetos gozaba de prisión domiciliaria, tenía un brazalete electrónico del INPEC el cual le daba la libertad de estar en su residencia purgando una condena y por lo cual se está siendo dejado a disposición en este momento. Enlace Noticias pudo conocer que esta cadena de supermercado en el último mes ha sido víctima de tres hurtos por parte de delincuentes. Lo que hemos identificado es que son delincuentes comunes, lo que podemos decirle a la comunidad es que los miembros de la estación de policía Barranca Bermeja hasta la fecha han judicializado y logrado unas capturas de impacto en atención a las medidas de aseguramiento que se han logrado a 53 personas en lo que va corrido del año y consideramos que ha sido producto también de una alianza que hemos entablado con la comunidad. Las dos personas detenidas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.